Humberto Zurita escondió un H0-R-R-L-E secreto sobre Christian Bach Humberto Zurita ocultó el estado de salud de Christian Bach a Adamari López. El actor Humberto Zurita antes del fallecimiento de su esposa Christian Bach tuvo una emotiva entrevista con Adamari López. La muerte de la famosa y distinguida actriz Christian Bach dejó a todo el mundo muy sorprendido ante la pérdida de la artista, quien falleció el pasado 26 de febrero. Recordamos que el actor Humberto Zurita a través de las redes sociales dedicó emotivas palabras dirigidas a su fallecida esposa Christian Bach y agradeció a los fans y medios de comunicación por las muestras de cariño que ha recibido en este difícil proceso. Tras la muerte de Christian Bach han revelado que Humberto Zurita tuvo una entrevista con la puertorriqueña Adamari López en ese momento el actor ocultó lo que estaba pasando con la artista argentina. Adamari López en pleno programa de Un Nuevo Día mostró la entrevista que tuvo con Humberto Zurita. Los conoce mejor que yo porque ellos son muy apegados a la mamá y Christian es una mujer muy inteligente. La educación que ellos tienen se la deben a su madre, más que al padre. Adamari López reveló que aquella entrevista que le hizo a Humberto Zurita fue aproximadamente un mes antes del fallecimiento de Christian Bach. Adamari López le cuestionó al actor sobre la salud de Christian Bach, pero Humberto Zurita solo se limitó a contestar que se encontraba muy bien, aunque su rostro se veía algo nervioso. Chisitan y yo ya estamos más allá del bien y del mal. Tenemos muchísimos años juntos, somos muy buenos amigos antes de cualquier otra cosa. Siempre lo fuimos, antes de casarnos. Humberto Zurita mencionó que él y Christian son una pareja muy feliz y sobre todo muy agradecidos por los hijos que tienen. Yo cuando posteo algo en Instagram, saco cosas de la familia, la verdad es que se los agradezco, porque siempre hablan muy bien del matrimonio que tenemos Christian y yo, y de mis hijos. Comentó el actor Humberto Zurita. Aquella entrevista que tuvo Adamari López con Humberto Zurita fue debido al próximo estreno de la nueva temporada de la serie La Reina del Sur. Revelan terrible enfermedad que habría matado a Christian Bach. Una reconocida publicación causó controversia al revelar la terrible enfermedad que habría terminado con la vida de Christian Bach. En 2017 Christian Bach estuvo en el centro de la polémica debido a que varios medios informaron que sufría una enfermedad grave. En ese mismo año, Humberto Zurita anunció que se retiraba de la actuación, por lo que se rumoró que la cuidaría. En ese momento, un UNO en Jalisco detalló que Christian Bach tenía un trastorno degenerativo que afectaba su columna, por lo que se especuló que su fallecimiento estaba relacionado con esta enfermedad. Incluso, la periodista Ana María Alvarado declaró que hace varios años se filtraron unas fotografías de la Argentina desde un departamento ubicado en la Ciudad de México, y dijo que serían la prueba de que enfrentaba un terrible padecimiento. Una de las teorías más controvertidas apuntaba a que, la salida de las telenovelas de Christian Bach se debía a que padecía esclerosis múltiple. En medio de un profundo hermetismo, hace unos días la familia anunció el deceso de la actriz de 59 años, pero solo dijeron que falleció el martes 26 de febrero en Los Ángeles, California, a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, una persona cercana a la familia declaró durante una entrevista para Tepnotas que Christian Bach enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de huesos desde 2016. Según señaló la fuente, Christian Bach se retiró del medio del espectáculo para que nadie la viera luchando contra la terrible enfermedad y pidió que su muerte no fuera anunciada a la prensa de inmediato para permitirle a su esposo e hijo sufrir el duelo en privado. De acuerdo con la entrevistada, la familia se limitó a mencionar que la actriz murió de un paro respiratorio para evitar rumores. Christian enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de huesos desde hace algunos años. En el comunicado anunciaron que murió de un paro respiratorio, para tener tranquilos a los medios y que no hubiera especulaciones. La fuente señaló que, familiares y amigos acompañaron a Humberto Zurita y sus hijos, Sebastián y Emiliano, para despedir a Christian Bach en una íntima ceremonia celebrada en su domicilio de Los Ángeles. La familia y los amigos más cercanos estuvieron con ellos en su casa de Los Ángeles, honrando la memoria de Christian, y fue incinerada, hicieron todo como ella lo pidió. Humberto Zurita ocultó el estado de salud de Christian Bach a Adamari López. El actor Humberto Zurita antes del fallecimiento de su esposa Christian Bach tuvo una emotiva entrevista con Adamari López. La muerte de la famosa y distinguida actriz Christian Bach dejó a todo el mundo muy sorprendido ante la pérdida de la artista, quien falleció el pasado 26 de febrero. Recordamos que el actor Humberto Zurita a través de las redes sociales dedicó emotivas palabras dirigidas a su fallecida esposa Christian Bach y agradeció a los fans y medios de comunicación por las muestras de cariño que ha recibido en este difícil proceso. Tras la muerte de Christian Bach han revelado que Humberto Zurita tuvo una entrevista con la puertorriqueña Adamari López en ese momento el actor ocultó lo que estaba pasando con la artista argentina. Adamari López en pleno programa de Un Nuevo Día mostró la entrevista que tuvo con Humberto Zurita. Los conoce mejor que yo porque ellos son muy apegados a la mamá y Christian es una mujer muy inteligente. La educación que ellos tienen se la deben a su madre, más que al padre. Y es que Adamari López reveló que aquella entrevista que le hizo a Humberto Zurita fue aproximadamente un mes antes del fallecimiento de Christian Bach. Adamari López le cuestionó al actor sobre la salud de Christian Bach, pero Humberto Zurita solo se limitó a contestar que se encontraba muy bien, aunque su rostro se veía algo nervioso. Chisitan y yo ya estamos más allá del bien y del mal. Tenemos muchísimos años juntos, somos muy buenos amigos antes de cualquier otra cosa. Siempre lo fuimos, antes de casarnos. Humberto Zurita mencionó que él y Christian son una pareja muy feliz y sobre todo muy agradecidos por los hijos que tienen. Yo cuando posteo algo en Instagram, saco cosas de la familia, la verdad es que se los agradezco, porque siempre hablan muy bien del matrimonio que tenemos Christian y yo, y de mis hijos. Comentó el actor Humberto Zurita. Aquella entrevista que tuvo Adamari López con Humberto Zurita fue debido al próximo estreno de la nueva temporada de la serie La Reina del Sur. Revelan terrible enfermedad que habría matado a Christian Bach. Una reconocida publicación causó controversia al revelar la terrible enfermedad que habría terminado con la vida de Christian Bach. En 2017 Christian Bach estuvo en el centro de la polémica debido a que varios medios informaron que sufría una enfermedad grave. En ese mismo año, Humberto Zurita anunció que se retiraba de la actuación, por lo que se rumoró que la cuidaría. En ese momento, un UNO en Jalisco detalló que Christian Bach tenía un trastorno degenerativo que afectaba su columna, por lo que se especuló que su fallecimiento estaba relacionado con esta enfermedad. Incluso, la periodista Ana María Alvarado declaró que hace varios años se filtraron unas fotografías de la Argentina desde un departamento ubicado en la Ciudad de México, y dijo que serían la prueba de que enfrentaba un terrible padecimiento. Una de las teorías más controvertidas apuntaba a que, la salida de las telenovelas del Christian Bach se debía a que padecía esclerosis múltiple. En medio de un profundo hermetismo, hace unos días la familia anunció el deceso de la actriz de 59 años, pero solo dijeron que falleció el martes 26 de febrero en Los Ángeles, California, a causa de un paro respiratorio. Sin embargo, una persona cercana a la familia declaró durante una entrevista para Tabnotas que Christian Bach enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de huesos desde 2016. Según señaló la fuente, Christian Bach se retiró del medio del espectáculo para que nadie la viera luchando contra la terrible enfermedad y pidió que su muerte no fuera anunciada a la prensa de inmediato para permitirle a su esposo e hijo sufrir el duelo en privado. De acuerdo con la entrevistada, la familia se limitó a mencionar que la actriz murió de un paro respiratorio para evitar rumores. Christian enfrentaba una dura batalla contra el cáncer de huesos desde hace algunos años. En el comunicado anunciaron que murió de un paro respiratorio, para tener tranquilos a los medios y que no hubiera especulaciones. La fuente señaló que, familiares y amigos acompañaron a Humberto Zurita y sus hijos, Sebastián y Emiliano, para despedir a Christian Bach en una íntima ceremonia celebrada en su domicilio de Los Ángeles. La familia y los amigos más cercanos estuvieron con ellos en su casa de Los Ángeles, honrando la memoria de Christian, y fue incinerada, hicieron todo como ella lo pidió. ¡Suscríbete al canal!